Los bomberos salieron a la calle en 1976, al final. Los obreros también salieron a la calle, pararon fábricas, se estuvieron de huelga días. Las mujeres salieron a la calle a por sus derechos, contra la ley de adulterio y la discriminación. Niños que salieron a la calle, volaron guarderías gratuitas y partutón. Y los periodistas, claro, en el momento de la transición, estaban hartos de que la policía y los poderosos controlaran lo que hacían y que no podían hacer su trabajo. Y salen aquí a la calle, salieron a la calle maestros, homosexuales, transexuales, asociaciones de vecinos también salieron, músicos, intelectuales, todo el mundo. Esta foto es de la manifestación del 1 de febrero de 1976, mira qué monos estos, como van de la mano. Y mira esta, mira esta, todos corriendo, bueno, estaba claro de dónde vienen los grises. Pues sabes que hay padres de amigos míos de aquí que estuvieron en esta manifestación. Y yo a algunas de ellas les he preguntado, ¿y no teníais miedo? Y me dicen, pues claro que teníamos miedo, ¿qué os pensáis? Porque a mí me pasa que a día de hoy, me pasa que voy a una manifestación y tengo la antena súper puesta porque yo tengo miedo, ¿no? De que de repente se líe así. Sí, sí. Y me acuerdo, me acuerdo mi primera manifestación aquí, que fue, bueno, yo fui a Villalayetana con una amiga y de repente se nos acercó un policía, ¿no? Con su escuadra y dijo, aparte vos, si es plato. Y yo me quedé flipada. Dije, ostras, aquí la policía te habla. Porque claro, para mí la policía era eso, bajarse de la furgoneta y correr. Pero, o sea, ya los veías y ya empezabas, ¿no? De uuuh, pam, corriendo porque daban a diestro y siniestro, o sea, sin parar. Y no miraban ni a qué, ¿no? Y, hombre, nos solemos reír porque mi amiga se acuerda de la cara de pasmada que se me quedó. Hombre, ahora no hace tanta gracia, ¿no? Sobre todo es de que la policía de aquí también ha dejado de hablar. A mí por eso, ¿no? Me encanta mirar estas fotos porque estas fotos, gracias a estas fotos sabemos que esto existió y que la gente saliendo a la calle consiguió cosas. Y que no fue fácil, pero que esta lucha existió y que fue en la calle. A mí me encanta, ¿no? Que gente sin nombre saliera a la calle por un futuro digno de ser vivido y que yo ni siquiera estaba ahí y esta gente ya estaba luchando también por mí y por ti, ¿no? Para que tener un futuro, una educación, unos derechos. Yo miro estas fotos antes de ir a una manifestación en plan, va, venga, que tú también puedes. ¿Y tu padre lo dice cuando vas? No, claro. Ahora mi padre, en vez de decirme, no vayas a esa manifestación, ya me mira y me dice, abrígate bonita. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.